La comunidad de Madrid a la vanguardia en el tratamiento del cáncer. El hospital de Torrejón estrena unidad oncológica en la que cada año serán atendidos 850 pacientes. Con este son ya 22 los hospitales públicos madrileños con unidades de este tipo. El presidente González ha recordado que los servicios sociales han sido siempre prioritarios. Hemos pasado una crisis fuerte pero como siempre he dicho nuestra prioridad ha sido la atención social y asistencial a los ciudadanos. Los servicios básicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales y los hemos ido incrementando incluso en los momentos de dificultad económica. La comunidad de Madrid tiene una tasa de mortalidad por cáncer más baja que la media de España. Nuevos avances tecnológicos como la tomografía contribuyen a ello. Tratamientos que se aplican en la nueva unidad del hospital público de Torrejón. Los pacientes ya reciben tratamiento en esta unidad de radioterapia avanzada del hospital de Torrejón. Un proceso que comienza con la inmovilización para situar al paciente en la postura más cómoda. El siguiente paso es el TAC para las pruebas de imagen que luego analizan los radiofísicos para determinar el tratamiento. En esta máquina de tomoterapia se tratan los tumores más complicados. Gira 360 grados a su alrededor optimizando la dosis y la precisión. 850 pacientes cada año pasarán por esta unidad. Un cáncer de cervix lo superé y ahora pues tengo uno de pecho que lo estoy superando también gracias a los médicos y gracias a la tecnología que hay. Son ya 22 hospitales públicos los que cuentan con oncología médica y 12 con oncología radioterápica avanzada. Nuestra prioridad ha sido la atención social y asistencial a los ciudadanos, los servicios básicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales y los hemos ido incrementando incluso en los momentos de dificultad económica. La comunidad de Madrid tiene la tasa de mortalidad por cáncer más baja de toda España, 189 fallecimientos por cada 100.000 habitantes y la media de España 237 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. El hospital de Torrejón celebra su tercer aniversario con la puesta en marcha de un nuevo centro de radioterapia. Los pacientes oncológicos del corredor de Lenares podrán recibir aquí su tratamiento. Calculan atender una media de 850 personas al año. Este nuevo centro de radioterapia del hospital de Torrejón atenderá una media de 850 personas al año con todo tipo de cánceres, especialmente los más invasivos y complicados. La incorporación al hospital universitario de Torrejón de toda esta moderna tecnología aplicada a la radioterapia proporcionará a los pacientes oncológicos una herramienta terapéutica eficaz, segura y precisa en la lucha contra el cáncer. El nuevo servicio cuenta con los últimos avances tecnológicos en radioterapia. Vivo aquí en Torrejón y la verdad es que me están tratando muy bien, muy bien, muy bien. Y segura me siento porque los doctores me han dicho que me voy a curar y yo soy muy cabezota y también lo pienso. La comunidad ha incorporado en los últimos siete años 11 nuevos servicios de oncología en la sanidad pública. En la actualidad 22 hospitales de la región disponen de oncología médica y 12 de oncología radioterapia. Por eso, siendo el índice de mortalidad el más alto por tumores, la Comunidad de Madrid tiene en estos momentos el ratio más bajo de mortalidad por el impacto de los tumores.